Tratando de ser precavido por si alguna lluvia o otra de conocidos del espacio exterior, aquí estamos preparados para lo que venga. Hago a Dios misericordia que el Señor nos haga reconfesado. Amén, nosotros estamos preparados para todo. Un grupo de mujeres involucradas con sacerdotes católicos la escribían una carta al Papa Francisco. Bueno, pues amén. Pidiéndole que por favor revise la ley del celibato de la iglesia para los clérigos. Amén, cara. Dicen las que tienen maridos con Dios que son padres, que por el amor de Dios, que ellas ya no aguantan más estar ocultos bajo esa sotana. Dicen ellas. Que se dejen de eso, de prohibirle a esos infelices, que ellas están locas con sus sacerdotes. Ajá. Y invitan a las demás mujeres que se metan con un padre para que ellas vean lo que es bueno. Y eso es verdad. ¿Qué sería lo que estos sacerdotes le hicieran a estas mujeres que las tienen desorientadas? Ajá, pero es que tiene el secreto y es que sabe. Y ellos tienen sus chances también, hay que dejarles de tener sus chances. No, eso es erróneo porque el hombre vino para tener una mujer. Claro que sí, porque el hombre es hombre. Siempre y cuando le gusten las mujeres. El hombre es hombre. No, ellos son humanos. Claro, el hombre es... ¡Alerta! Un grupo de científicos de la Naysa dijo que puede que ellos argan una lluvia de meteoritos en los próximos días. ¿Cómo así? Que según ellos nadie lo ha visto antes. Ese es que sea científico como nací yo siendo científico. ¿Y que estos meteoritos son los residuos y escombros de un cometa que se mijagó por allá por los 1800? ¿Ustedes no saben de quién está hablando? No. ¿Y ahora que vienen a pasar los trozos estos por estos pedazos? Espérese, usted me está confundiendo. Usted está hablando con un hombre inteligente. Pero, ¿cómo se siente la población ante el presagio de una lluvia de meteoritos? Hay mucha probabilidad de que no sea ahora. Quiera Dios que no sea así, que los científicos se equivocaran. No se pierdan conmigo porque no se van a perder. Pero la Biblia dice que para el tiempo de la gran tribulación... ¿Un meteorito? ...sí va a caer una lluvia de meteoritos sobre la faz de la tierra. Yo les puedo dar clase de todo a usted. Usted sea periodista, usted sea lo que usted sea. Y ya sí me siento heavy y muy conforme con esta noticia. ¿Y qué? Según una encuesta que largó la Aziza... Sí. Sí. ...revela que la mayoría de los dominicanos dicen que la cosa en RD va por buen camino. ¿Pero mejorando de qué manera? Mientras que la minoría dice que en el país va en dirección incorrecta. A pesar de que estamos al bordo de un precipicio. La investigación le fue hecha como a 1200 dominicanos. Cualquier momento nosotros no amanecemos. Pero yo, no conforme con esos datos... ¿En qué sentido? Salí yo mismo a ver si en verdad, 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 esos rumores son ciertos. Para mí está bien. Para ti, ¿verdad? Ah, pues estás picando bien. ¿Qué tú sabes que está bien en el país? No sé para los demás. Ah, pues tú estás bien. Tienes una botella. Esconómicamente para mí no. Para mí no está bueno. No sé para los demás, pero para mí no. Reportando al estilo dominicano en un trabajo espectacular de HR Proyecto para Noticias S&N. Ah, están esperando, ¿eh? Le reportó. ¡Rompo! Ay, refuérzame, sincerito, para que se ayude el meteorito. Esto no me va a desbaratar y bojito. Nomás, eso no va a caer aquí, eso fue allá afuera, pa' los cielos. ¡Rompo loco!